qué tal cracks bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy te vengo a traer la mejor copia de among us por si no lo había visto ya había traído este juego anteriormente estamos hablando cracks que amo impostor pero en el día de hoy te voy a detallar un poco más sobre el juego pero como siempre cracks antes de empezar con el vídeo debo enviar unos cuantos saludos un saludos para tebrón y force producción y darik zapata tiago suárez leddy anamende kevin varios casi mocho un dos tres cuatro aldo israel y graviel rodríguez bueno cracks eso fueron los saludos por el día de hoy recuerda que si no saliste no te preocupes puedes comentar hasta saludo y puedes que salga en el próximo vídeo ahora si iniciemos esta cosa es real hijo hola cracks nuevamente aquí estamos con amo impostor esta es la mejor copia de among us lo primero cracks es que el juego no necesita una conexión a internet para poder jugar pero en el caso de la textura es igual al juego original como podemos ver el mapa los personajes los sombreros es igual al juego original como podemos ver en el juego en el menú de inicio cracks es igual a among us solo que la imagen de fondo no se mueve aquí puedes elegir el color que quieras igual a que el juego original como también podemos ver aquí tendremos todos los sombreros gratis pero en este no hay traje cracks aquí podemos ver decidir si queremos ser impostor o tripulante también podemos modificar el número de emergencia la cantidad de jugadores la velocidad del juego entre otras cosas aquí los tripulantes cracks no pueden hacer tareas ya que solo tienes que jugar y esperar por ahí a que el impostor te ataque como ven cracks fui a la mayor parte del mapa y no se puede hacer tareas sino como les dije solo andando por ahí esperando que el impostor te ataque pero si eres impostor el juego cracks es mucho más divertido lo único que no puedes hacer sabotaje solo eliminarlos a todos puedes entrarte en la alcantarilla luego de atacar a los tripulantes este juego cracks amo impostor lo pueden escoger de práctica y así buenos no son muy bueno siendo impostores puede que el juego te silba es bastante entretenido y te lo recomiendo al 100% ya que si estás en un lugar que bueno no hay datos ni conexión a internet puedes jugar este juego magnífico es entretenido si los bots detectan que eres el pues el impostor te sacan de la nave si te ven entrando a una alcantarilla van y tocan el botón de emergencia y lo avisan a los otros también cracks los bots botan entre ellos si no sospechan nada de ti botan entre ellos o si no esquipean también puedes utilizar el botón de emergencia en este caso los bots más esquipean porque no sospechan de nadie pero como les dije cracks este juego es bastante entretenido es la mejor copia de among us que hay hasta ahora en mi opinión personal digo que es la mejor ya que es lo mismo puede servirte de práctica y puedes jugar en un lugar que no tenga conexión a internet en el vídeo anterior explique pero no dejé el enlace de descarga recuerda pues si quieres descargarlo te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo y bueno cracks eso fue todo por ahora gracias por llegar al final de este vídeo tracks y no saliste en el saludo no te preocupes puedes comentar hasta saludos y puedes que salga en el próximo vídeo mientras más comentas más posibilidades tiene de salir en el próximo vídeo y bueno cracks hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre crack los quiero y nos vemos en otro vídeo cracks bye